As Cienzas do Deseixo es un conjunto de obras de pintura, fotografía, instalaciones y obras objectuales que aprofundizan en la idea del deseo como elemento imprescindible de creación tanto para la propia actividad artística como para las relaciones humanas. Manuel Bouzo también destacaba esta mañana durante la presentación de la exposición que la ironía está presente en todas sus obras. A mí siempre han dicho que hay una cosa que yo utilizo como bastante, que es como la ironía. Y yo pienso que es un hecho como derivado de mi condición de gallego, y creo que es una cosa como muy gallega, digamos la retranca. La retranca es una especie de ironía, pues es una ironía. La exposición permanecerá en el Centro Cultural de la Diputación hasta el próximo 30 de mayo.